Hola, les habla Daniela Padilla. En la hermosa mañana del día de hoy tengo un mensaje hermoso y poderoso que Dios tiene para ti. Y dice lo siguiente, dice, no hay problema por grande o pequeño que sea que no podamos encomendarle a Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Y en la palabra de la Biblia, en el Evangelio nos dice lo siguiente, dice, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Y eso está en Primera de Crónicas 16.11, porque si tú buscas de Dios, créeme que con Dios perseverando vas a obtener la victoria, porque para Dios no hay nada imposible y nuestra fe puede mover montañas. Cuando le encomiendas todas tus cargas a nuestro Señor Jesucristo, estás confiando en el plan perfecto de la voluntad de nuestro Padre Celestial y un testimonio grande dará. Así que continúa la marcha con Dios por delante y recuerda que no importa cuán grande o cuán pequeño sea el problema o situación que estés afrontando, para Dios no hay nada imposible. Y con la fe se puede mover montañas. Cuídense y que Dios los bendiga. Bye, bye.